¿Cómo levantas que te dejen afuera el movimiento paralímpico por tu discapacidad? Me perdí tanta bala limpiada, Beijing, Londres, Río, pero no me siento con envidia, eso capaz que me estaba destinado, lo que estoy destinado es lo que estoy haciendo ahora. Te diría que la historia recién arranca ahí. El Hombre Más Fuerte del Mundo Sin embargo, esas marcas no habían sido suficientes para que lo dejen participar de los Juegos Paralímpicos. Lo que alegaban era un aspecto reglamentario. El pesista tiene que rodear con los dedos la barra para hacer el gesto del levantamiento. Darío, por la misma fisonomía que tiene en sus manos, él apoya sobre la barra y la pone entre los dedos, hace un movimiento parecido a una horqueta. Y esa cuestión reglamentaria lo deja fuera y ahí el movimiento paralímpico de alguna manera comete una injusticia de un nivel de absurdo total porque lo deja fuera por su propia discapacidad. Su paradigma es que el deporte se tiene que adaptar a las necesidades del deportista, no al revés. Hubiese sido quizás el deportista con más medallas de Argentina y nunca pudo convalidar sus marcas con ninguna competencia oficial. Yo cuando me entero que él empezaba su carrera como fisicoculturista y que teníamos la posibilidad también de medir y de analizar su arco de transformación en esta nueva actividad, me parece que es el momento de contar esta historia y de generar un dispositivo que de alguna manera nos muestra este camino. Construimos este experimento que un poco está basado en lo que es la estructura monomítica del camino del héroe. Me parecía que teníamos un personaje con una anécdota muy potente, que haya como un camino de revancha también. Me parecía interesante, como un resurgir, tener una transformación del personaje en sí. Cuando le mando un mensaje me dice que estaba esperando este mensaje hace mucho tiempo. Me quedé medio como sin palabras, no supe qué decir. Me dice, bueno, pero espérame que me pegue una ducha y en 15 minutos le llamo. Este personaje que está esperando este tipo de llamado, pero a la vez puede seguir con su vida, nada le interrumpe. Empieza como un documental de observación, el primer acto donde vemos su vida cotidiana. Hay como una especie de llamado a la aventura y de cruce del umbral. Después de toda esta aventura vuelve a su lugar, pero vuelve transformado. A veces un poco la estructura, se combinan dos líneas de relato, lo que es su pasado como pesista y su presente como fisico-culturista. Pero en una relación directa entre las dos historias que una termina desembocando en la bota. Él es de Palpalá, en Jujuy, filmamos allá. La película tiene como un costado road movie. Filmamos en Bolivia, en Villazón. Filmamos en Tartagal, Salta, en el Parque Nacional de Iguazú. En su viaje a Brasil, cuando compitó en el Sudamericano, en San Pablo después. Fuimos a México, tuvo el Mundial, grabamos en el DF, grabamos en Tepoztlán y en Acapulco. Filmamos con un personaje que es muy importante para la película y muy importante para su desarrollo en su vida y como profesional, que es su entrenador. Matías Bernatene, que vivía en ese entonces en un colectivo. En ese momento tenía estacionado el colectivo cerca de los Siete Lagos, así que filmamos en la Patagonia también. Nosotros habíamos confiado en el guión que habíamos escrito. No sabíamos si lo que habíamos escrito iba a pasar, confiábamos que iba a clasificar a los sucesivos eventos, que iban incrementando el nivel. Eso fue como el riesgo más grande, que no ocurra lo que pensábamos que tenía que ocurrir. Pero sobre todo, estar más que nada atentos a lo que la realidad nos podía devolver. Esta es mi tercer película. La primera la hicimos con Javier Pistani en el 2012. Se llamaba Una película de gente que mira películas. Después hicimos con Mariano Vega, Vida de perros en el 2016. Trenamos en el 2023 una película que veníamos trabajando desde el 2019 en realidad. La pandemia nos frenó porque consideramos que merecía el encuentro del cine en la sala. Cada vez cuesta más llevar a las personas a la sala. Hasta la gente que le gusta el cine no está yendo al cine. Creo que eso es la transformación más grande desde que empecé a hacer cine a hoy. El documental es como volver a las bases. Y es un género que permite un espacio de mucha reflexión también. Es un cine muy reflexionado. Que se puede hacer, que se puede financiar, que se puede producir, que genera redes de colaboración entre los mismos profesionales. A veces está la vanguardia que toma ciertos riesgos artísticos, expresivos, que puede jugar con el lenguaje. No precisa encorsetarse ni convertirse en un objeto que pueda ser cotizado por una audiencia específica. Puede jugar un poco más. Yo creo que también me gusta el documental y por lo que me sigo manteniendo ahí. La peli empieza su camino en el Bafis, en la competencia argentina. Después estuvimos también en la competencia argentina del Festival Gerardo Vallejo en Tucumán. Donde nos llevamos la mención especial del jurado. Vamos a estar ahora en la competencia argentina del FAB, el Festival Argentino de Bariloche. Hicimos como una proyección de preestreno en Palpalá. Que es el pueblo de protagonista. Fue muy interesante porque fuimos en el Cine Teatro Alto Sornosapla. Y con la familia y con la comunidad que formó parte de la película. Lo que lo hizo muy emocionante. Tenemos también un estreno internacional en Nairobi, en Kenia. Vamos a intentar. Dejaron que sea nuestra huellita ahí en cada continente. Esperemos que lo podamos hacer. Siempre decretaron que el cine iba a morir y el cine nunca muere. Soy de la generación del videoclub. Vi también la televisión por cable. Y todo eso de alguna manera atacaba consumo de cine, por lo menos en las salas. Todo lo que son plataformas de streaming. Abre muchísimas posibilidades de ver infinidad de películas que quizás de otra manera no teníamos tanto acceso. En esos océanos nos termina costando elegir. Nada termina teniendo como el valor que realmente merece. Creo que el hábito de ver las películas en el cine lamentablemente está cambiando. Quizás está reservando más eso de nicho a los festivales. Quizás ahí es donde se demuestra que con programaciones que están hechas a conciencia, generando también el interés a través de la promoción, a través de los medios, presentándolo de la manera indicada, el público acompaña. Y hay un público posible al que tenemos que cuidar y seguir apuntando.